hola hola aquí les voy a compartir mi compra de harry steve para las personas que tengan la tienda de harry steve y como saben tenemos el super doble tenemos en venta el papel scott que está 3.97 cada uno hay un cuponcito de un dólar para imprimir o si tienen cupón de un dólar aquí en mi región llegó de 50 centavos pero esto yo lo conseguí en la página de scott.com imprimir un cuponcito de estos dobló a dos dólares me quedó el papel por un 97 también agarré cloro que está dos por cuatro hay cuponcito de un dólar en la compra de dos que doblados dólares nos viene quedando cada uno a dólar y agarre el agua también yo andaba en la tienda preguntando le pregunté al al manager de la tienda donde encontraba yo esta agua este cupón llegó este fin de semana él me dijo que podía agarrar esos paquetes de agua que ven ahí antes de usar el cupón pregúntale a su manager del cupón enseñan el cupón y ya él les va a decir qué producto van a agarrar por ese cupón en mi caso yo le mostré este cupón porque yo si necesitaba yo agua en la casa y hoy era vamos a comprarla pero como vi este cupón citó de 1 50 y yo le mostré el cupón él me dijo que podía agarrar esa agua esta agua está en la tienda 3 por 10 este cupón citó es de 1 50 dobla tres dólares agarre tres paquetes de agua y tres cupones pagué un dólar por los tres paquetes de agua ojo siempre antes sé que ustedes estén cuando tengan duda de un cupón siempre muestren celo a algún trabajador de la tienda para que les ayuden a encontrar el correcto el producto correcto aquí dice de ir para sparking natural spring water el manager lo leyó buscó y me dijo esa agua puedes llevar con ese cupón límites a solamente son tres cupones idénticos se pude agarrar agua agarre yo agarre seis periódicos este fin de semana se agarre seis paquetes de agua agarre que son 24 6 8 10 14 botellas de cloro hice dos transacciones separadas en una primera pague tres paquetes de agua seis galones de cloro agarre un paquete de papel agarre dos paquetitos de la comida de los gatitos que está ahí arriba para que lo vean ahí están también agarre un paquetito de azúcar porque no más tenía un cupón agarre a una bolsita de mandarinas que estaba en las cosas de liquidación un dólar ahí me gasté por todos esos productos en la primera transacción como les dije compré dos dos bolsitas de comida agarre seis cloros agarre a un paquete de scott tres paquetes de agua el azúcar y las naranjas en esa transacción pagué 13 dólares y 62 centavos en la segunda transacción agarre ocho botellas de cloro un paquete de papel agarre a seis latitas de los green beans de la marca de harris que están a 27 centavos cada uno agarre otro paquetito de comida del gato y volví a agarrar otros tres paquetes de agua en esa transacción pagué 17 dólares y en la primera pagué 13 dólares y 62 centavos como les dije dije estos cupones de cloro ya no tengo para enseñárselo esperada de un un dólar en la compra de dos para los cloro también tenía un cupón de 50 centavos para un cloro y uno de 65 centavos para cloro también 10 por eso hice en la segunda transacción ocho cloros aquí les muestro mi recibo para que vean 3.97 el spot el cloro está dos dólares acá está en las latitas que están a 27 centavos y el agua que está a 3 por 10 ahí son todos los cupones que di 17 son 17 dólares pagué ahí y en la otra pague 13 dólares y 62 centavos igual el agua en azúcar las naranjas y la comidita del gato por eso fueron 35 productos pagué 30 dólares en las dos transacciones me quedo cada producto a un dólar y 16 centavos pero más contenta me quedé por el agua cuando ustedes tengan duda de algún cupón siempre digan en la cajera o algo a alguien que les ayude a buscar el producto ellos lo ayudan a ver que cuál es el producto que está ahí prueban cada producto bueno a lo menos eso es lo que yo hago en cv es al igual cuando yo no le entiendo al cupón siempre le pido ayuda a la cajera que me ayude me ayude a figure out de que es ese cupón y ya así encuentra uno ayuda para que así no haga uno mal uso de los cupones ok espero que les sirva la información aprovechen el cloro porque ya se va a vencer el cuponcito el 3 de noviembre se vence me parece y el super doble ahorita ya no lo volvemos a tener hasta la próxima la primera semana del mes del próximo mes ya no vamos a tener chance de usarlo así es de que aprovechen el cloro si tienen cuponcito de cloro aprovechen el papel si tienen cupón de papel queda 1.97 cada paquetito y aprovechen el agua pero en su área cuando vayan a pagar a comprar el agua primero enseñen el cupón al manager para que les diga si si lo pueden agarrar o no lo pueden agarrar eso ya depende de su manager que se lo autorice ok cuídense mucho bienvenido y bienvenidas a las que son muchas gracias y como siempre les digo yo no comparto compras en el fin de semana siempre mis compras son de lunes a pianes que yo si llego a andar haciendo compras fines de semana no hago compras nada más que ahora necesitaba yo agua y comida para mis gatitos por eso fui a la tienda a harris y por eso aproveche esas compras pero normalmente mis compras empiezan del día de mañana al día viernes y si llego a saber de alguna venta lo único que hago es avisarles ok cuídense mucho y manitas arriba si les gusta el vídeo como les dije no es profesional pero lo importante es la información que se les comparte cuídense mucho bye bye y y